Roberto Izurieta, quien ocupará justamente la Secretaría de Comunicación de Presidencia. Él es un economista por la Universidad Católica del Ecuador, tiene un masterado en Artes en Gestión Política por la Universidad George Washington y también otra en Artes de Ciencias Políticas y Comunicación del Discurso. En 2014 fue parte de la Contraloría General del Estado como experto supervisor en auditoría. De 2018 a 2022 se desempeñó como docente de la Unidad Educativa Ramón Barba y también de la Unidad Especializada de Cotopaxi. También en 2022 ocupó el cargo de embajador del Ecuador en Chile según datos de la Contraloría. De acuerdo a su revisión en cuanto al historial judicial y financiero, en el Servicio de Rentas Internas, según la página precisamente de esta institución, no ha realizado la declaración de la renta. La última que hizo fue en el año 2000. Lo sé que ahí tiene pendiente. En ese entonces declaró 2.403 dólares. Mientras que en la Fiscalía General del Estado no se registra ningún caso, en el Consejo de la Judicatura tampoco, y en la Contraloría General del Estado hasta el 2022, que ocupaba funciones públicas, su patrimonio ascendió a 4.2 millones de dólares. Ese es el perfil aparentemente limpio de quien estará al frente de la Secretaría de Comunicación del gobierno de Daniel Novoa. ¡Gracias! ¡Gracias!